Durante la entrega de becas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en la Plaza de las Tres Culturas, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en el periodo neoliberal se dejó de invertir en educación y no había espacios suficientes para los jóvenes. El mandatario enfatizó que el compromiso del gobierno federal es que no haya rechazados en las universidades. La barbaridad que significó rechazar a los jóvenes durante el periodo llamado neoliberal, 36 años. Afortunadamente ya se acabó esa pesadilla. ¿En qué cabeza cabe? Utilizaron de pretexto los exámenes de admisión y de esa manera rechazaban cada año a cerca de 300 mil jóvenes con la mentira de que no pasaban el examen de admisión. Cuando eso no es cierto, no es que no pasaran el examen de admisión, es que no había cupo, no había espacio, porque no se invertía en educación, porque en todo el periodo neoliberal se mantuvo el criterio, la concepción de que estudiara el que tuviera para pagar colegiatura. De manera encubierta impulsaban la educación privada. Por eso el rechazo a los jóvenes. El Ejecutivo Federal advirtió que si no se atiende a los jóvenes nunca se resolverá el problema de la inseguridad y la violencia, por lo que es preciso que tengan oportunidades para estudiar. Que no van a faltar recursos, no va a faltar presupuesto para la educación, que es una prioridad. entre otras cosas, aparte de que es fundamental para el desarrollo de nuestra nación, que permite también el desarrollo personal, el salir adelante, el abrirse nuevos horizontes, aparte de que la educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Además de todo eso, es un millón de veces mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle.